Atención, chicas, sacamos el... Ahí está, perfecto. Mira, esto sería... Ustedes tienen que trazar... Pero yo no me acuerdo de esto. O sea, ponme mi vídeo, por favor. ¡Ponme mi vídeo! Yo no me acuerdo, ¿verdad? Pues, no importa. Como A, tienes que cortar esto, una vértice aquí, una aquí, y entonces yo no sé, espérate, yo no me acuerdo. Ahí está, mira, ahí estamos viendo, mira. Ah, mira, ahí está. Ayúdate. Mira, aquí. Sí. Ese es como el... Ahí, como un poquito más abajo de las axilas. Cruzas ahí. Bien. Como que le haces lo... Como que lo bendecís. Ahí está, mira, ahí está. Y aquí, sí, como el papa. Ahí estamos. Entonces, aquí, con la mano derecha... Ah, mira, esta es la línea B y la línea A. Sí. Entonces agarras aquí, con la línea A. ¡Ahí! Aquí está, ¿no? Cuídenos míos. Bien, Francisco. Ahí está. No, yo no sé si me va a salir. ¡Ah, vale! No, 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 no me salió. ¡Ah, por qué bien! Pero déjate de joder, dóblala como corresponde. No, 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 sí, ya está, ya está. Muy linda. Muy bien. No, pero en realidad... ¡Mira qué bien! A ver cómo era, era ahí. No, pero es... No, no, esto es complicado. Para, era así y acá, entonces haces así. Parece más fácil, pero no, creo que tienes que voltear la mano. Es que está al revés. Como está la televisión al revés, ¿sabes lo que te digo? No. No, la vamos a liar. La vamos a liar, lo vamos a ser ganada, eh. La vamos a liar, yo creo que es... Muy bien. Me ha dado, bueno, después lo... Bueno, ya vean. Después, perfecto, muy bien. Veanlo en el canal de YouTube. Y acá tenemos el último desafío. Nunca lo hiciste. ¿De qué? Esto. Hay que abrir la botella con el papelito. Ah, eso sí. ¿Lo has hecho? Esto es fuerte. Sí, alguna vez he pasado trabajo, pero no. Yo casi que lo abro, sí. Bueno, puede. A ver. La idea es que es así. Sí, sí, sí. ¿Te animás? ¿Tú lo haces también? Yo lo hago. ¿Sí? No, mentira. ¿Te mostraron hoy? No, no, es tan fácil, eh. ¿No es tan fácil? Ahí. Si vos decís, si vos lo hacés, yo lo hago. Si vos lo hacés, lo hago. Y si no hacemos el método que vos decís. No, y también está este, también está. A ver, dale, a ver ese. No, no, sí se va a hacer. Ay, ay, ay. ¡Oh! 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 A ver. ¡Oh! ¡Oh! Tenemos, mira, tenemos... Vamos a verlo, a ver si podemos hacerlo. A ver. No, pero es que... Se agarra la hoja, ¿no? Esa es esta yo creo que es más fuerte, eh. La dobla. Mira, que sonaba como un cartón esa hojita. Siempre por la mitad, por la mitad, por la mitad y por la mitad. Es un timo, es un timo. Ahí está hablando. Es un timo. Olor a cerveza que hay, tú sabes. ¿Ves? Ahí le vas dando vueltitas. Ahí está. Vos hablas como yo y yo hablo como tú. Dale, me gusta. Ah, pero ¿qué se hace el pistola? No, no, no. Parece fácil. Está bien. Parece fácil. No es fácil. No, no es fácil, Lili. No, pero yo sí tengo amigos que si la abren. Sí, a ver, probá. Si la abren así, pero ya no... Dale, dale. No, es que yo soy de... Yo soy de... Dale, y se hace el a ver. Y abrilo, ahí, en la mesa. Tiene que tener filo. Cuidado con Lili, cuerda. Ahí va. Tiene que quitar la copa. Acá. Mirá. Ahí va. Y a... Cállamos. ¡Veá! ¡Veá!